Cierre del ciclo, Marcelo. Felicitaciones. Muchas gracias. Se te nota feliz. Muy contento, muy contento. No, pero no es cansado, porque estoy contento y con ganas de... No, feliz. Sí, sí, no, pero yo muchas veces cuando me veía que era cansado, pero no es cansado, yo es muy emocionado y le había dicho a Ángel antes de empezar el programa, como melancólico, me pegó la melancolía de decir, no quiero terminarlo. Otros años era como, bueno, ya está, y ahora vamos a descansar unos meses, y ahora es como que no quiero terminarlo, y me gustaría estar mañana otra vez en el aire, como que me parecería como que algo me está faltando. Ya mañana, ¿qué hago a la noche? Yo sé que vos leés mucho y la crítica como que la dejás aparte, pero te voy a hablar de algo que todo el mundo habló, de lo cambiado que estabas. ¿Qué sentiste que fue diferente este año a todos los otros que venías estando en la pantalla? Sí, yo me sentí como una energía así como diferente, creo que de todos, ¿no? Acá, no sé si la pantalla, los compañeros, pero una energía como si estuviéramos empezando algo, ¿viste? Como en el arranque de Video Match, todo con las mismas ganas, así como, bueno, empezamos algo de cero. Por ahí en otro momento, uno sentía como que venía en la vida artística con piloto automático, bueno, venís así. Y de repente acá como que venía a hacer todo de cero, como que, bueno, guau, ¿cómo es esto, todo esto? Y me parece que estuvo muy bueno eso, esa energía, esas ganas, como si fuera el primer momento. Más, hoy entré, me agarré una cosa en la panza cuando entré y dije, guau, ¿qué me pasa? Y a su vez digo, qué lindo me esté pasando esto. Gracias. 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 Gracias.